Es muy guapo, ¿verdad? ¡Eh! Sí, pero es un bruto... ¡Oh! ¡No tiene clase ni tacto alguno! ¡Dios, Knuckles! ¡Trae ese! ¡Pegue! Podemos concentrarnos en... ¿Quién sabe qué? Ya no lo oí por mí. Vale, venga, vamos. ¡Dios, Knuckles! ¡Dios, Knuckles! ¡Traes pegue, eh! ¡Mira, las traes así, Knuckles! ¡Las traes así a las mujeres! ¡A estas mujeres! ¡Mira, a Riem y a Rush! ¡Knuckles ya las trae a sus pies canónicamente! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Mr. Manner aquí reportando un nuevo video para ustedes! Hoy les traigo otro capítulo de Sonic Dream Team. Esta vez voy a tratar de llegar hasta el jefe. No importa el tiempo que nos tome en este video. Igual voy a tratar de saltar las partes que no son necesarias. Por ejemplo, conseguir los orbes. Quizás muestre donde consigo uno o dos orbes y ya me vaya a saltar hasta el siguiente acto. Para que este video no dure mucho. Y bueno, si ya... Si les gusta este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y vamos a jugar, gente. Ya saben que al final de la serie voy a subir un video de todas las cinemáticas en español latino, gente. Ahora ya derrotamos al primer jefe del primer mundo, Scrambled Shores. Ahora seguimos con el segundo mundo, Dream Factory, gente. Y ya podemos jugar con Tails y con Cream. Así que este video va a estar entera y completamente dedicado a Tails y a Cream. Ahora sí, vamos a darle aquí. Vamos a darle en Vale y vamos a empezar con el Acto 1, gente. Dream Factory, Acto 1. Y obvio, bueno, nos están obligando a jugar con Tails y con Cream, aparentemente. ¿Parejas Canon? ¿Parejas Canon? Sonic, Amy, Tails y Cream y Knuckles con Rush, gente. ¡Uh! Ya tenemos pareja Canon. Voy a jugar primero con Cream porque ya tenemos años de no jugar un videojuego con Cream. Así que vamos a utilizarla desde Sonic Heroes, que no la hemos podido jugar en un juego canónico. Bueno, ¿realmente este juego es canónico? ¡Miren a Cream, qué bonita! Y podemos volar, podemos volar. ¡Sí, podemos volar, gente! ¡Qué genial! Aquí está su bus, perfecto. ¡Uy, uy, uy! Todavía no me acostumbro bien a los controles. ¡Uh! Ok, tomen ya, toma ya. A ver, tenemos que llegar allá arriba, seguro. Ok, solo tenemos que presionar una vez y el salto dura muy poquito, ¿eh? Dura muy poquito, supongo, para que no esté muy roto. La voz de Crimes es otra. Es otra actriz de doblaje, gente. Allá tenemos una estrella roja. Voy a tratar de agarrarla. Cuidadito, cuidadito con esas cosas de fuego. ¡Oh! De lava, más bien. Ok. Yo creo que tenemos que ir por aquí, ¿no? Ok, esto reinicia nuestro ciclo de volar. Reinicia nuestra carga de energía. Miren, pasamos por aquí. ¡Oh! 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 ¡Genial, gente! Apenas la logramos y ya podemos ir para allá. Ah, miren, anillos azules. Que no sé para qué sirven realmente, pero bueno. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no se mueve? Ahí está, listo. Ok, sube, sube. Vuela, 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 Crimes. No, para allá no. Aquí, mero. Y ya está. Hemos pasado el primer acto. Bueno, no es cierto. Todavía nos queda más. Pensé que ya era el final. Ok, ahora tenemos que llegar hasta la bandera verde, supongo. Vamos. Rapidín, rapidín, rapidín. Que no queremos que este video dure mil millones de años. Bueno, va a durar más o menos eso. Porque si queremos llegar hasta el jefe en un solo video, tenemos que hacer que esto dure... Muchísimo. ¡Vamos por la otra estilla roja! Ya saben que después le vamos a dedicar un video entero. ¡Ay, ay, ay! A platinar esta cosa, ¿eh? O sea, a cumplir todos los logros. ¡Venga, toma! ¡Toma! Me encanta, me encanta el personaje de Kryn, gente. Lo jugaba bastante en el Sonic Advance. ¡Oh, Light Dash! ¡Oh, Light Dash! ¡Oh! ¿Pero qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Algo exclusivo de... ¡Oh! ¡No! ¡Mis anillos! Era algo exclusivo de Sonic y ahí, mi gente. Ok, va. Atentos aquí. Creí que iba a salir volando. ¡Oh, oh! Pero sí. Cuando jugaba, el Sonic Advance... ¡No, no, no! Quería ir arriba. Seguro había un anillo ahí. ¡No! Seguro había un anillo rojo ahí, gente. Me lo he perdido. Cuando jugaba el Sonic Advance, jugaba mucho con Kryn. ¡Toma! 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 Y ya saben, terminamos este acto. Y creo que voy a cortar el video hasta el que sigue. Porque si no, este video va a ser súper ultra larguísimo. Vamos a ver si lo podemos subir aquí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Toma, ya! Vamos a saltar hasta el siguiente acto, yo creo. Depende. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir por acá arriba porque seguro que por aquí hay algo. ¡Eh! Anillo. Cuatro de cinco. Seguro que ya nos hemos saltado. Nos ha faltado otro, ¿eh? O sea, seguro que nos lo perdimos en la ruta que no pude tomar. ¡Uh! Ok. ¡Qué, qué, qué, qué loco, gente! ¡Qué hay allá! ¡Qué hay allá! ¿Más experimentos? ¡Qué loco que Krim tenga boost, eh! Eso es muy raro. Es muy raro que tenga boost. Me imagino que también Tailsa debe tener boost. ¡Ojo! Acá arriba hay unos anillos azules. Y ya, hasta ahí podemos llegar. ¡Gente! Creo que me perdí el... Creo que me perdí la Red Star, gente. Me la perdí para siempre. ¡Uh! Sí, me la perdí en ese lugar que no pude llegar. Vean, sí. Fue ahí, fue ahí. Ese lugar, ese lugar alto que no pude llegar. Ok. Ahora, por alguna razón, el juego me está forzando a jugar con Sonic. Así que vamos a jugar con Sonic en este nivel, gente. Y luego vamos a cortar al acto que sigue. Porque ya nos falta poco para poder conseguir todos los orbes que necesitamos para ir al siguiente acto, gente. Y bueno, seguimos en Dream Factory. Vamos a ver qué tal. Ay, hubiera usado el Light Dash, pero se me olvidó, gente. No importa, no importa. Ni modo. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi me muero! Gente. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado con estos lásers. ¡Cuidado con estos lásers! ¡Y toma! El Light Dash. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy, gente! A veces, a veces me saca unos buenos sustos estos controles de celular, gente, porque son muy poco precisos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidadín, cuidadín, 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 cuidadín! ¡Ah! ¿Por qué, Sonic? ¿Por qué tenías que irte a través del láser y no hacia un lado? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! El Light Dash está muy genial. ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Me asusté! ¡Me asusté, gente! Y ya tenemos el orbe. Y ahora sí, vamos a lo que sigue. ¡Acto desbloqueado! Ahora podrás adentrarte aún más en el sueño. ¿Y seguimos con cinemática o no? ¡Oh, sí, eso es! Ariam, ¿tienes alguna idea de que eso que sale de esas tuberías? Está por todos lados. Es líquido ámbar. Es imaginación. La esencia de los sueños. El fluido un poco más oscuro es la versión corrupta del Dr. Eggman. Es de la que viven sus secuaces. ¿Es un caldo de cultivo para pesadillas? ¿Por qué alguien querría crear pesadillas? Eggman quiere crear pesadillas, gente. Porque es idiota. Le gusta controlarlo todo. Así que todo tiene que haber alguna sala de control o algo. ¿No? Tienes razón, Amy. Echemos un vistazo. Gente, perdón si de repente leo medio raro. Es que... Es que, gente... Los diálogos van, pero así. O sea... Van hechos... Hechos, cohetes, gente. Van a toda velocidad. Vamos a lo que sigue. ¿Qué es esto? El acto 2. Ok. Se me había olvidado. Vamos a ver si podemos hacer el acto 2 con Tails. Ya está. Vamos a jugar con Tails. Y después nos vamos a saltar al acto 3, gente. Porque no hay necesidad de mostrar cómo consigo todos los orbes, gente. ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo si podemos irnos directo a los actos? Directo al jefe. ¡Wow! Ey, necesito la llave. Necesito la llave. Eso. Y bueno, pues él se juega básicamente exactamente igual que Cream. Así que... ¿No es algo nuevo? Es el mismo gameplay. Cuidado. No hay ninguna diferencia entre Tails y Cream. Exactamente lo mismo. Y tenemos pues nuestro límite de energía. El cual vamos a tener que recargar. Tenemos allá la Red Star. Cuidado que me dan la... La bola de picos casi me daba. Tenemos la Red Star, gente. A ver si las podemos conseguir todas. Que lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho porque yo traigo prisa. Tengo tiempo límite. Vámonos, vámonos por aquí arriba. Eso. Cuidado con la llave que no se nos pase. Excelente. Ahora, a ver una llave roja por aquí. Digo, una... Una llave roja. Una estrella roja por aquí. Me parece sospechoso de camino, gente. Creo que tiene... Creo que puede haber una llave por ahí. Pero bueno, me voy a ir para acá. Digo, una llave no. Una Red Star. Una Red Star Ring. ¡Oh, no! ¡Ey, para el otro lado, Taze! ¡Para el otro lado, Taze! ¡No, no, 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 no! Era para el otro lado, Taze, hombre. ¡Ey! 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 Taze, hazme caso. Ahí está, perfecto. Gracias. Ok, algo me dice que tengo que ir por ahí abajo. Pero ¿cómo? ¿Se puede deslizar? ¡Ah, no! O sea, literalmente cabe por allá. ¿Qué? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo el secreto que había en esta habitación? Pues bueno. Vamos a tener que seguir por allá. ¡Ah! Ya habíamos conseguido todas las llaves. ¡Uy! Todavía hay otro portal... Digo, otra zona que podemos explorar. ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Control! O sea, yo no hago que se vaya... Yo no hago que se desvíe así, gente. Es el teléfono. El que se desvíe así. ¿Qué pasará si conseguimos todas las... Todas los rings azules? ¿Mmm? Me gustaría saber si podemos conseguir algo, algún secreto o algo así. ¡Wow! ¡Qué buen salto! ¡Qué buen salto! Así que así es como se hace, ¿eh? Hay que saltar un poquito antes del final. Eso, así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Allá arriba había algo, gente. Allá arriba había algo y me lo he perdido. ¡Wiii! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, dios, oh, dios, oh, dios! ¡Es muy confuso! ¡Es muy confuso esto! ¡Wiii! ¡Está genial! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Vamos a ver. Esperamos que podamos... Que no fallemos, que no fallemos. ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te me caes, te me caes! ¡Que pases, te descontrolete! Ah, ¿habrá algo ahí arriba? No. Bueno, sí, hay rings azules. Hay rings azules. ¡Ah, me molesta este... Este límite que tiene, Tails. Pero bueno, pues es para que no esté roto, ¿no? Vamos a ir acá arriba. Puede que haya algo, puede que haya algo. Es que sí hay, 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 hay rings azules por ahí. Vamos a tomarlos, gente. Vamos a tomarlos. No vamos a dejar pasar nada de lo que veamos. O sea, aunque se supone que tengo prisa, pero bueno. Ah, ya, sí. A partir de ahora me lo voy a pasar, gente. Speedrun, no speedrun, ¿eh? Porque no tengo mucho tiempo. Quiero llegar al jefe. Quiero hacer este vídeo corto. Y pues no hay mucho tiempo, ¿eh? Vamos. Y listo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buenos saltos, gente! Ya lo estoy dominando, ¿eh? Ya lo estoy dominando. ¡Eh! Estrella roja. Y me ha faltado una, como siempre. Me ha faltado una. A ver, una estrella roja en algún lado. No. Ni modo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Creo que debía tomar un poco más de velocidad en esa zona. Que ya queremos ir al jefe, rápido. ¡Oh, oh! ¡El orbe! Aquí está el orbe, sí. ¡Qué bonito, Tails! ¡Qué bonito ese diseño! Me faltó la última estrella que debía estar por esa zona, más o menos. Pero no me importa, gente, ahorita. Así que vamos al acto que sigue, gente. No queremos que este vídeo dure muchísimo. Así que los veo en el siguiente acto. Ya hemos logrado desbloquear todos los orbes que nos faltaban. Y ya podemos ir al acto que le sigue. Vamos a jugar Dream Factory acto 3. Y yo creo que lo vamos a jugar con Cream. Solo Locals y Rush pueden escalar paredes. Ya sabemos, tío. Ya sabemos. Ya sabemos. Dream Factory. ¡Woo! Acto 3. Vamos a ver qué tal está. Parece que tiene más moradito. Tiene más como un químico morado. Algo que no habíamos visto en las anteriores. ¿Qué está pasando allá abajo? Un remolino. ¿Qué será eso? No sé. No me interesa. O sea, estaba viendo las rutas de los lados de los trampolines. Cuidado. Pero es que ahorita no estoy en condiciones para andar explorando. Que tengo tiempo limitado. Vamos. Nope, nope. Ey, aquí. Eso. Yo quería volar así al anillo este. Pero bueno, ya. Ya que. Ya que. No se ha podido. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! Y casi me dan esos rayos rojos. Anillos azules. ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Krim! Me fallaste, Krim. Me fallaste. Me fallaste. Ya. Hay que jugar con más cuidado, ¿eh? Pero con un poquito de prisa. Vamos aquí al sprint gigante. No le podemos fallar. ¡Ey! ¡Ey! Claro. Solamente yo le podía fallar. ¡Uh! Solamente yo le podía fallar. ¡Wow! Miren una Red Star Ring. Pero ni de chiste la voy a alcanzar. No me voy a concentrar ahorita en agarrar esas Red Star Rings. Porque voy a perder mucho tiempo. Y mucho esfuerzo. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Otra vez por aquí. Tenemos que dominar esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Uh! ¡Lo logramos! Y conseguimos una Red Star Ring. Que no me importa. Porque no la quería conseguir. No me interesaba conseguirla. Hay una cosa ahí en la lava. Una bestia. Gente, yo no he visto nada del jefe. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Ay! 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 Creo que no tomé la ruta correcta. Pero bueno. Quería ir más directito. Quería ir más directito. Por esta que estaba en medio. Pero bueno. Estaba bonita la ruta que tomamos. Muchos círculos. Muchos... ¡Oh! ¿Qué haces, Krim? ¿Por qué te disparaste hacia el lado opuesto? ¿Qué te pasa, Krim? ¿Qué te pasa? ¡Dios! ¡Oh, Krim! Krim a veces... ¡Ja, ja! ¿Para dónde te vas? ¡Ay, mujer! ¡Mujer, mujer, mujer! ¿Qué te pasa? Esta era la ruta que quería tomar desde un principio. ¡Ya! Krim, apunta hacia donde te estoy indicando yo. No hacia el vacío, por favor. ¡Ah! Tenemos que conseguir llaves. ¡Vale! ¿Aquí hay una llave? ¡No! ¡Esto no es una llave! ¿Qué te pasa? ¡Ah! La llave está hacia allá. ¡Ok! Nos está indicando la ruta más o menos hacia de dónde estaba la llave. ¡Bueno! Primera llave conseguida. Y vámonos hacia acá. ¡Eh! ¡Qué buen control tuve ahí, eh! ¡Qué milagro! ¡Por favor, Rú! Digo, Krim, no me falles. ¡Ah! No se supone que había un trampolín ahí. ¿Por qué caí de la nada? ¡Eh! Déjame pa... ¡Ah! Es que sube... ¡Ah! Es que sube el agua. Es que sube el agua, tóxica. ¡Entiendo! Entiendo. Ok. Esto no va a ser tarea sencilla, eh. Esto no va a ser tarea sencilla. ¿Qué te pasa, Krim? ¿Por qué saltas? ¿Qué? ¿Dónde está la llave que quiero? Allá, allá arriba. Ok. ¡Wow! La voz que hace Krim está bien padre, eh. ¿Qué les parece? Dígame qué les parece la voz de Krim. Porque han cambiado algunas voces, al parecer. Vale, aquí ya está el camino. Me gustaría poder hacer boost en el aire. Eso sería increíble. Pero tal vez hay una mecánica un poco rota para este juego. Y de nada serviría poder volar si tienes un boost que puedes usar en el aire. ¡Ojo! Estamos yendo hacia el lado opuesto. Ya, ya, ya. No, sí estábamos yendo hacia el lado correcto. ¡Perfecto! Ya podemos irnos. Ya podemos salir de aquí antes de que se vuelva tóxico todo. ¡Otra vez! Aquí tienen las llavecitas. Déjenme salir, por favor. Déjenme el orbe. ¡Oh, Dios! No podían dejarme salir tan fácil, eh. No podían dejarme salir tan fácil. ¡Uh! ¡Woohoo! ¡Y listo! Ya quedó, gente. Completado el nuevo acto. ¡Oh! Hemos perdido muchas estrellas rojas. ¡Je, je! ¡Ah! Bueno, gente. Los veo cuando haya terminado el acto para que podamos enfrentar al jefe, que ya casi llegamos a él. Ok, ya hemos desbloqueado el último acto, gente. Tuve que ir a otras misiones para poder recolectar los orbes necesarios para ir a este acto. Creo que ya es el jefe final y vamos a ver, bueno, el jefe final de este mundo. Vamos a ver la cinemática. Se va a liberar algo. ¿O cuántos datos? Eggman está a punto de activar algo llamado cazaguardianes. ¿Cazaguardianes? Con ese nombre, su función está clara. ¿Cómo los detenemos? Lo bueno es que su control de activación está justo al pasar la barrera. Lo malo es que ahí nos esperan esas pesadillas de seguridad. Así que uno de nosotros tiene que llegar hasta el botón del cazaguardianes y desactivarlo. Yo me encargo. Quiero ayudar. ¡Oh, ahí van Tails y Cream! ¡Cream, no! ¡Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo! No, se queda. Vamos a jugar con Cream, gente. Con Cream. Cream o Tails, gente. Cream o Tails, Dios. ¡Cream o Tails, gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los dos me gustan mucho! ¡No! ¡Cream, Cream, Cream! Vamos a jugar con Cream, gente. Vamos a jugar con Cream, este jefe. ¡Oh, no! ¿Podemos seguirla? Yo aún no he recuperado las fuerzas. Lo siento. Tranquilos. Confiado en Cream. Se ha ganado nuestra confianza y además va acompañada de Cheese. Sí. Ojalá pudiéramos hacer algo más para ayudar. Vamos a ver cómo le va a Cream. ¡Uy, uy, uy! ¡Pobrecita Cream, chiquilla! Toda chiquilla, toda tierna. Me da bastante miedo. Y contra ese monstruo. ¡Los niños no deberían jugar con los juguetitos de los demás! ¡No dejaré que le hagas daño a la señora Jem! ¡Ya no me haces falta, niñata! ¡Supervisores! Puedes entrar en la sala de control inmediatamente. ¡Atacada! Todo lo que veáis ahí. ¡Ay, vamos a ver cómo le hace Cream para ganarle! ¿Eh? ¡Vamos, Cream! ¡Tú puedes, chiquitilla! ¡Chiquitilla, pequeñita! Una niña de 5 años contra un ejército de robots asesinos. ¡Supervisores de la fábrica! ¿Quién gana? ¿Una niña de 5 años o unos robots asesinos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡No te descontroles, Cream! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, vale, 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 vale! ¡Ahí está uno! ¿Y luego qué? ¡Ahí deshabilito a uno! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí es cuando, ahí es cuando, ahí es cuando! ¡No! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Y qué vas a hacer tú solo? ¡Quiero! ¡Ah! ¡Uy! Todavía es letal. Todavía es letal. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ah! ¿Por qué no me podía mover? ¡No me puedo mover bien! ¡Estoy sudando en las manos! ¡Ah! ¡Eh, Cream, Cream! ¡Dale, eso! ¡Muy bien! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Qué van a hacer esos robocitos? ¡Y llamaron a otro! ¡Ay, no! Esto va a ponerse feo. ¿Y ahora? ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Eso es un Eggman gigante! ¡Ja, ja! ¡Ay, un Dedek! Parece un Dedek. Y tiene, tiene las cositas, eh... Naranjas abajo, los triangulitos, como al estilo muy clásico, ¿no? ¡Wow! ¡Se ha fusionado con todos los robots! ¡Súper, súper, visor! ¡Súper, súper, visor! ¡Ja, ja, ja! ¿Entienden? Ok. ¡Auch! ¡Disculpe! ¡No! ¡No me digas que tengo que ir! Ok, no tengo que hacer todo de nuevo. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Y ahora cómo lo ataco? ¡Oh, tengo que ir más arriba! ¡No! ¡Más abajo! ¿Cómo lo ataco, juego? ¿Cómo lo ataco? ¡Auch! ¡No, ok! Vamos a estar aquí un ratito hasta que podamos descubrir cómo rayos vamos a atacar a este gigantón! Tal vez haya algo arriba, gente. Algo arriba que me haga falta. ¿No? Y bueno... ¿Dónde lo golpeo? ¡Ay! ¡Krim, qué haces! Vale, ya sacó sus plataformas. Sí, ¿para qué me sirven, eh? ¿Para qué me sirven estas plataformas? ¿Para qué me sirven estas plataformas? ¡Oh! ¡Oh, por eso! Ya, ya, ya abrió su punto débil. Ya abrió su punto débil. Hay que ir. ¡Toma! ¡Oh! Solo le tenemos que golpear dos veces y con eso ya está, eh. Ok, ok. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. ¡Eh, Grim! ¡Controla tu dirección, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y casi salgo volando. Y no por... Y no, y no, y no intencionalmente, eh. No intencionalmente. Necesito más poder, necesito más poder. ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ah! ¡Rayos, gente! ¡Me descuidé! ¡Au! 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 Cuidado, 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 cuidado. Es que es difícil, ultra difícil de controlar, gente. ¡Au! 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 ¿Qué pasa? Tengo que volar, tengo que volar. Pero ya, pero ya, pero ya. ¡Oh! ¿Se alcanzó? Sí alcancé. Vale. ¿Y ahora ya te abriste? Ya abrió su camisota. Vamos a darle en la pelona. ¡Órale! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Krim la poderosa! ¡Krim la poderosa! ¡La poderosa imparable! Derrota al jefe de DreamFactor. ¡Llegáis tarde! ¡Lamento no haber podido envolver este regalito que tengo para la guardiana! ¡Pero espero que le guste! ¡Oh no! ¿Y ahora? ¡Ya está! ¡Hemos derrotado al jefe final, gente! ¡Completado! Ya, vamos a ver la última cinemática. Dice, acto desbloqueado. Ahora podrás adentrarte aún más en el sueño. Ok. Hemos desbloqueado un nuevo acto. Estatua desbloqueada. Has desbloqueado una nueva estatua coleccionable. Y también la de los robots. Ok. Quiero ver todas esas estatuas después, cuando terminemos el juego. Ahí va, Krim toda triste. Lo siento mucho. He hecho lo que he podido, pero el Dr. Eggman me ha engañado. Y... ¡Ay, pobrecita! Has sido muy valiente. No se puede pedir más. Además, gracias a ti, he podido hacer que se recuperen tus amigos. Tienen el poder de restaurar a tus amigos. ¡Ey! Ya tenemos a Knuckles. Lo has hecho muy bien. Menuda lección le has dado a esos principiantes. Señor Knuckles, señora Rush, cómo me alegro de que estén libres. Sí. Ahora podemos proteger a Diem. Es lo que hacen los guardianes, ¿no? Es muy guapo, ¿verdad? ¡Eh! Sí, pero es un bruto... ¡Oh! No tiene clase ni tacto alguno. ¡Dios, Knuckles! ¡Tráese! ¡Pegue! Podemos concentrarnos en... ¿Quién sabe qué? Ya no lo oí. Por mí, vale. Venga, vamos. ¡Dios, Knuckles! ¡Dios, Knuckles! ¡Tráese pegue, eh! Mira, las traes así, Knuckles. Las traes así a las mujeres... A estas mujeres. Mira, a Ariem y a Rush. Knuckles ya las trae a sus pies canónicamente. ¡No me la creo, gente! Pero bueno, ya hemos llegado al final. Ya saben, vamos a dejar este... Vamos a jugar a Knuckles y a Rush. En el próximo episodio. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!